Hey que rollo banda max como estan? Espero se encuentren de lo mejor y antes de comenzar este video quiero agradecerles a todos porque en el video pasado que les pedi una meta de 700 likes la verdad es que no se las pido nada mas asi porque si sino que es que el paquete de los picos de estas skins se me hacia bastante caro como para comprarlo y su apoyo es lo que me motiva a seguir subiendo videos asi que gracias a que ya llegamos a esa meta de 700 likes de hecho si no me equivoco el video pasado ahorita tiene unos 800 likes asi que se los agradezco un monton tambien para los que esten viendo este video y no hayan visto el pasado sepan que lo pueden ir a ver arriba les va a aparecer una pestañita es el video anterior que es la review del paquete leyendas costeras vamos a hacerle el review a el paquete onda maritima que vendria siendo basicamente los picos de estas skins cada uno tiene una temática las cortadoras core como lo tiene en su propio nombre son los picos de core el atardecer real seria el pico de goff del goff este flaquito y por ultimo la cimitarra cubica seria el pico de ras ya saben que si les gusta este contenido recuerden dejar su like espacial suscribirse a todo el mundo que este viendo este video y utilizar el codigo de los gods y de los chavitos bien codigo winti que estren en la tienda de fortnite para estar toquisimos y ser un chavito bien y recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla y los voy a estar saludando en un proximo video como a las siguientes personas saludos a EK EK, a Rodrigo Aguilar, a Axel, a Pastel, a Derek, a Boeing de Mango, a No Uns y a Sweetanis muchísimas gracias por sus compras con el codigo de los dioses del olimpo y ahora si una vez dicho esto para no alargar mas el video vamos a comenzar asi que comenzando con este review primero que nada vamos a enseñarles el sonido, el efecto de impacto y la estela de cada uno de estos picos porque queremos analizar si es que vale la pena gastar 1200 pavos en total por un paquete de 3 picos que ya de por si no es que sean tan caros pero a mi por lo menos no me gusta gastar muchos pavos en picos casi siempre prefiero gastar en skins o en algún hasta en gestos todavía me llega a costar pero también prefiero gastarlo en bailes que son mas divertidos y en herramientas de recoleccion solamente las que de plano son muy buenos asi que voy a proceder a ponerles primero que nada el sonido, el efecto de impacto y la estela de el que vendría siendo cortador a score que es el primero de todos los picos que tenemos en este paquete les voy a poner el clip a continuación pongan mucha atencion el clip a continuación pongan con la paz como pudieron observarlo los picos de core son dos navajas que eso es un pico duales son de los que menos me gustan lo que si puedo decirles es que tienen unos colores bastante buenos como se los dije en el review de la misma skin ese tipo de rojo y negro son demasiado combinables así que estos picos no solamente los vas a poder combinar con cores algo que si es un punto negativo es que ya hay muchos picos similares y no es que sean iguales y no me refiero en colores y en duales por ejemplo los picos de dark devil que son dos chacos más bien pues no es que sean lo mismo estos son como cuchillos cambian que estos son negros de la parte de abajo y rojos de arriba pero si que se parecen mucho o sea son el mismo concepto son armas blancas a dos manos de color rojo así que lo pueden sustituir si es que ya tienen estos picos igualmente estelas si tienen eso se ve padre cada que pegas pues la estela se va viendo rojita como con manchas negras lo cual se ve cool pero tampoco es nada del otro mundo este sonido tiene un sonido normalito un sonido que ya hemos escuchado una infinidad de picos y efecto de impacto tampoco tiene es el clásico se ve una chispa amarilla lo que si quiero decirles y lo note y no muchos picos tienen a pesar de que no mucha gente lo note es que cada que le pegas un material por ejemplo en este caso con estos picos si le pegas a un árbol va a salir madera o sea pedacitos de madera si le pegas una piedra van a salir pedacitos de piedra y así también en el metal salen cachitos de metal lo cual aunque parezca que en todos los picos sale no en todos no todos tienen ese efecto así que bueno es algo curioso pero tampoco es nada del otro mundo estos picos sinceramente no me gustaron tanto es algo regular del paquete son como unas navajas mariposa a quien le gusten ahí están vamos a pasar a lo siguiente que sería el pico atardecer real en este caso sería el del goff este delgadito el goff desinflado tiene todo relacionado a goff tiene las orejitas de goff tiene la estrellita los colores todo es súper relativo a goff así que yo lo veo difícil de combinar puede que encuentres una que otra combinación depende una skin como verde azulada que creo que no hay muchas o amarillenta puede que le quede bien pero tiene toda la temática de goff vamos a poner el clip a continuación de su sonido su efecto de impacto y su estela no no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!